Noa Disco Club te trae este sábado 4 de septiembre al galán de la salsa, Roberto Lugo. Roberto Lugo. En el mes del amor y la amistad, Roberto Lugo. Roberto Lugo. Vive la experiencia Noa Disco Club. Info y reservas. 315-830-0889. Síguenos en nuestras redes. Arroba Noa-disco-club. Roberto Lugo. Este sábado 4 de septiembre. Invita Ron Viejo de Caldas.